Hola a todos, somos José Manuel, Kevin y Esteban. Este es nuestro vídeo para ferir ciencias. Hemos estado trabajando con el problema del desecho del aceite. Para sostener este problema, hemos decidido reutilizar el aceite de nuestro comedor para crear un jabón utilizable. El problema que nos hemos encontrado durante el proceso del proyecto es que si el aceite se desecha por el desagüe, contamina ríos y mares. El aceite, al ser menos tenso que el agua, se crea una capa en la parte superior del mar, que afecta al mundo marino ya que el aceite usado tiene un alto poder contaminante debido a su contenido en materia orgánica, que cuenta con 5.000 veces más cargas contaminantes que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento, según la fundación Aquac Acomen. El aceite también puede perjudicar el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales, causa desbordamientos en los drenajes ya que forma tapones de grasa pudiendo provocar bloqueos masivos e inundaciones. Ahora voy a explicar el proceso con el cual se convierte el aceite en jabón. Primero vamos a empezar con los materiales. Necesitaremos el aceite, obviamente, y sosa cáustica, como se conoce coloquialmente, o hidróxido de sodio. Además, también le daremos equipamiento de protección y recipientes como vickers, un par de cubos y gafas y guantes. Primero empezaremos preparando una disolución del hidróxido de sodio en agua. En este caso queremos disolver 85 gramos de hidróxido de sodio. Después de tener la disolución preparada, la dividimos por la mitad, es decir, obtenemos la mitad de la cantidad que hemos disuelto y la dejamos aparte. Después de esto tenemos que preparar el aceite. Teniendo en cuenta que este es nuestro cuarto experimento, hemos estado cambiando las medidas durante el proceso. Pero al final lo que vamos a medir son 160 gramos de aceite y 45 gramos de sosa cáustica y luego 20 y añadiremos de lo que dejamos aparte. Ahora vamos a añadir el aceite a uno de los cubos, después de haberlo medido dentro del vicker. Después de añadirlo al cubo, se añade la sosa cáustica y se comienza a mezclar con cualquier utensilio de madera. En este caso no queremos usar ni plástico ni metal porque va a reaccionar con la sosa y puede causar problemas muy desagradables, los cuales no queremos tener. Una vez está empezando a reaccionar, notaremos que es espesa, es decir, se pondrá más blanco y será más difícil mezclar. Lo que queremos es obtener una consistencia específica, dependiendo de lo que queramos. Si la consistencia es muy baja, se usará para hacer patrones. Si la consistencia es media, es decir, que no es ni muy difícil de mezclar ni tampoco muy líquido, en este caso servirá para hacer jabones con olores y capas. Y si la consistencia es muy dura, será simplemente un jabón sólido con muchas actitudes. Es decir, se hará más espuma pero a la vez no será visualmente apelativo. Vale, ahora ya tenemos la mezcla preparándose y añadimos el colorante. En este caso queremos añadir el colorante al final porque al mezclarlo con la sosa reacciona y eso puede hacer que cambie el color bastante. En este caso toda la sosa no había reaccionado, así que el color en vez de ser el azul que añadimos se fue convirtiendo más en una especie de marrón verdoso. Así que al final cambiamos el color en el último momento a un color más oscuro, es decir, prácticamente un negro que luego reaccionó con la rosa y se hizo marrón. Por último queremos depositar todo el líquido en el molde directamente o en un bíquer para luego medir cuánto tenemos. En este caso simplemente lo pusimos en un molde y lo dejamos secar.